Hola, en este video hablaremos acerca de la importancia de que la reunión se haga al menos una vez a la semana con tu equipo OKR. Entonces, ¿por qué nos reunimos semanalmente? Y esto es lo que yo les digo que es para mí lejos lo más importante. Y creo que al final el panel de lo que tenemos en el OKR, digamos, en el OKR, en el software o en una planilla Excel o donde sea que esté, me parece finalmente que es la tabla de contenido de la reunión. Pero es una tabla de contenido dinámica, porque aparte de que tiene, como si fuera un libro donde yo tengo el índice, digamos, la tabla de contenido, aparte de que tiene los temas, este panel nos indica los avances. Entonces nos da la posibilidad de meternos en ciertos capítulos de manera más directa donde vayamos encontrando problemas. Pero siempre vamos a pensar que lo fundamental de esto es que nosotros nos estamos reuniendo para darle foco a nuestro objetivo de mayor impacto, a nuestro OMI. Vamos a hacer todo el esfuerzo, digamos, y el que lidere la reunión acá, sea el gerente general, sea el facilitador, el pastor OKR o quien sea, el esfuerzo es mantener el torbellino fuera. Y si es que veo que el torbellino empezó a entrar, se me metió por una rendija ahí por la ventana o en alguna conversación o discusión, rápidamente lo que voy a hacer es buscar que se genere una instancia nueva y distinta para que se pueda abordar este tema. Porque lo que estamos buscando es crear este espíritu de trabajo en equipo, en el cual todos nos estamos ayudando, en el cual juntos empujamos los obstáculos, en el cual todos vamos remando, y acá yo les decía en la primera sesión, esta visión de los vikingos que van todos remando ahí en sus barcos, por el mar, camino ahí a hacer sus fechorías, pero van todos remando juntos, van todos remando al unísono, en la misma dirección, eso es lo que estamos buscando, ese es el espíritu que estamos buscando. Entender que el cumplimiento del objetivo de mayor impacto al final nos afecta a todos. Entender que si es que empiezo a hacer otras cosas, y esto es clave, digamos, crítico, si es que empiezo a hacer otras cosas, me empiezo a dispersar, como ya hemos visto, en la medida que tengo más objetivos, tengo menos probabilidad de cumplirlo, en la medida que tengo más KR, tengo menos probabilidad de cumplirlo. Entonces, dejar este espacio reservado para este espíritu de equipo, en el cual todos tenemos la comprensión de que vamos navegando juntos. Y lo que empieza a pasar ahí es bien interesante, yo lo he comentado en otras sesiones, la gente se empieza como a sentir acompañada, empieza a entender que cuando ve que hay gente de distintos niveles, a lo mejor está el gerente general con los gerentes, o a lo mejor está el jefe de las sucursales con los jefes de sucursal, y estamos todos buscando lo mismo y ver cómo resolver los problemas, la gente se empieza a sentir acompañada, empieza a colaborar. Yo esto acá se los puedo contar solamente, pero yo de verdad que los invito a que lo experimenten, porque algo así como que es bien mágico al final, cómo la gente empieza a hacer sus cosas juntos, acompañada, ofreciendo ayuda, aprendiendo del resto, compartiendo experiencias positivas. Dado también, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto también, pero dado también que lo KR me permite entender dónde se está cumpliendo y dónde no se está cumpliendo, es una buena instancia en la cual la gente se esfuerza por llegar con sus resultados claves cumplidos, se genera esta sana competencia, digamos, en la cual a lo mejor, por ejemplo, volvamos al ejemplo del restaurante, hay una sucursal que está revisando la calidad de los productos diariamente y otra no, pero esa sucursal no quiere aparecer más mal, entonces lo van a hacer juntos y le va a pedir ayuda al otro, oye, ¿cómo lo hiciste? Yo tengo tal problema, no lo he podido resolver. Y buscamos finalmente, hay que entender, y acá esto de nuevo es bien parecido a las metodologías ágiles, vamos a entender que lo que estamos haciendo acá probablemente no lo hemos hecho nunca, probablemente es la primera vez que la organización está camino a encontrar el cumplimiento de este objetivo, de instalar esta nueva capacidad, y eso también tiene un poco de espíritu aventurero, porque yo siempre lo comparo así como en las películas esas que van a buscar el oro perdido de los ojincas, o no sé, típicas películas de Indiana Jones, y resulta que parten a buscar el oro y no tienen mapa, no saben bien por dónde ir, empiezan a averiguar el camino, van, se devuelven, entonces acá al ser algo nuevo esto, no es que vamos a controlar algo que estemos acostumbrados a hacer, porque si estamos acostumbrados a hacer, de frentón no debiéramos tenerlo como parte del OKR. Al ser algo nuevo que vamos a ir a buscar, este trabajo en equipo es el que me permite ir corrigiendo el rumbo. Y ahí por eso yo comentaba que esto es bien parecido a las metodologías ágiles, donde se da una dinámica bastante parecida. Y dentro de eso, dentro del trimestre, nosotros vamos a ir aprendiendo de la ejecución de nuestro OKR que ya definimos, pero también esto tiene un ciclo que es de un nivel superior, en el cual nosotros vamos a planificar nuestro OKR del siguiente trimestre, o del siguiente ciclo, mirando cómo nos fue en el que estamos terminando. Entonces, es un... Tiene mucho este espíritu de metodología ágil, evolutiva, en la cual vamos mejorando en función del aprendizaje y el avance que tenemos hasta el momento. OKR es una tremenda metodología que te va a ayudar a lograr todos tus objetivos. Te invito ahora a que ingreses a ECO KR con tu equipo y que te suscribas en nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo videos que te ayudarán a lograr todos tus objetivos. Juntos podemos. 1 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a 7 a 8 a 7 a 7.